Provisando, vete caminando a tu casa, puto hermano Primo, a mi puta casa Pero sabes primo, tu eres una farsa Esto es mi barrio, estás rapeando en el Camp Nou de este puto Barça Joder, de puto nazi no me representa Pero sabes que en batallas llega el Isma y te revienta Porque primo, sabes que te voy a ganar Eres el nazi, primo, yo el comunista y te mueres en mi gulaj Solo estáis alargando más Tanto se alarga que ya no puedes ver ni el final Que no puedes ver ni el final Pero creo que es lo mismo, por eso te desintegro Sabes por qué no puedo ver el final Te abro tanto el culo que parece un avequismo metido en un agujero negro La mano es un agujero negro Espérate, joder, suena nauseabundo Te juro que no quedó ni segundo Claro que eres agujero negro porque estás fuera de este mundo Estás fuera de este mundo pero viene a la intemperie Creo que no tienes talento y yo un fuera de serie Te doy tantas batallas que parecen giratiempos de Hermione Granger fusionado con Julio Verde No lo ves en tu mano y no comprometo Tú eres un fuera de serie pero al hacerle te meto Porque el rap tú eres un imánito aquí soy más quieto Tú eres más quieto y te va a matar Te está claro que conmigo es normal que te parta Hermano en la batalla te sientes Voy a hacer lo que tú vas a hacer mañana Pero tú sin mí no serías nada Simplemente recuerda Entre las escritas que te traes y lo que hablas de nueva rama Tu historia es la del libro de la selva El libro de la selva pero joder mira llega la contestación Te vas a tragar mi verga en ese libro de la selva Porque te enfrentas contra el rey León ¡Unos tiempos! Te acabo como entrando con los éxics El talento, tú eres mentos, que tos éxics Yo mañana me hago una maratón en Pamplona Tú estarás en tu casa sola Una maratón con Netflix Una maratón con Netflix Y verías videos por no Con Netflix pero no te podías Basta este cuenta ya es estéril. Arrimados los precios, el mismo patrón, vaya memo. Supongo que será por el resultado en batallas. Desde que me conociste siempre vas en paralelo. Siempre voy en paralelo. Pero coño, no te piques. Yo no voy en paralelo, Lelo. En paralelo vas tú porque tus líneas siempre repiten. Porque mis líneas siempre repiten. Te dejo el culo escocido, mañana tu madre te echas perdite. ¿Me entiendes, loco? Porque creo que es la verdad. Yo no soy un paralelo, genero un plano astral. Último. Que te calles, camarada. El culo está abierto, parece el sistema solar. El sistema solar, ¿qué te pasa mi amigo? Eres buen rapero, arrima todos insultos seguidos. La verdad que te llevas el contenido. Pero creo que conmigo te has quedado un contenido. Me parece que no es un ruido de puta madre. Pero sinceramente en batallas eres fraude. Yo rimo dos insultos, tú rimas, rimas de puta madre. Y la diferencia es que no las entiende nadie. Ya, no las entiende nadie. Pero ¿qué me dices, compadre? Si soy cojonudo y siempre se sube. Después del calor que te doy auditivo. Tus oídos van a usar de escudo. Una sobredosis de cerumen. El cerumen que te limpien los oídos. Espérate, me parto a este maricón. Tú no eres cojonudo. La diferencia es que eres cojo. Y yo creo que te voy a hacer un nudo en el muñón. Vea, cabrón, ¿cómo vienes ya con la práctica? Se recrea edofilmática. Y creo que tú ya vete. Porque no te meneas pa' que tú me partas. Es una cama elástica probada por falete. Que habla de falete. Me dice que coge y tú vete. La diferencia es que tú aún llevas el chupete. Y tu madre pa' follar menos frenos que el coche de Vettel. Menos frenos que el coche de Vettel. Pero tú ya mejor vete. Porque aquí yo muestro a Gaia. ¿Sabes por qué yo llevo el chupete? Porque no necesito venir a chupar a todas las batallas. A todas las batallas. Espérate que esta parte. Quieres competir, pero te parto, compadre. Muy bien que lleves el nombre de a Gaia. Pero teniendo a Gaia sigues siendo un cobarde. Yo sigo siendo un cobarde. Pero creo que es fenética. Por eso en la métrica te vas mañana. Después de esto te hundo tanto en mi semen. Que la evolución genética hará que te crezcan escamas. ¡Tiempo! Un artista con la caliente. Me parece que este gordo no tiene nivel. Eres una bola y te lo digo bien. Te clasificaría si esto fuese Masterchef. Lo que sueltas son muchos Bollies Vick. Pero que suelto Bollies Vick. Y cada vez que lo hago que yo empiezo con mi show. Otro tonto que me dice que yo las escribo. Pero solo escribo tu nombre dentro de mi Death Note. Eso lo demuestras, compadre, que te prengo. Por eso la rima es puesta. Espera, yo tengo la esencia que te suene esto. Y si lo dicen todos, creo que no es coincidencia. Se baila. Se baila. Manita arriba, yo, venga, va. Manita arriba. A ver, ahogar con tres, dos, uno, tiempo. Oye, compa, con esto creo que ya experimenta. Que vengo con esto y mira, te viene repimenda. Joder, que viene. Creo que no eres nada sin tus amigos. ¿Para qué griten? ¿Te das cuenta? Homero, hijo de puta, eres un pimpín. Cada vez que entro en el beat, sabes de aquí vas a salir. Mis amigos han venido para apoyarme a mí. Y en cambio los tuyos han venido para reírse de ti. Mi compadre, espera con esto. Venga, que yo vengo y lo suscito. Es diferente tener amigos para ser todo bueno. O tener amigos falsos para tener gritos. Tú no me lo discutas. Yo tengo las métricas, las técnicas. Porque ellas son estéticas y estetitan disfrutas. Desde las métricas, es perquero. Has visto, me parece que es el pesquero. O gilipollas turmétricas, no es que huelan a que son escritas. Huelen más que en un vertedero. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. ¿Cuál es el mani que está? Ya, ya, ya. En tres, dos, dos, tres. De verdad, Jarco, contra ti no me desespero. Sabes, cabronazo, que solo mato a raperos. De verdad, solo me hablas del vertedero. Es el mismo sitio de donde al pibe le recogieron. ¡No! ¿Qué no cuentan? Y, gordo, como mucho estás cocinando comida. ¡Oh! Yo y tuyo que le tiras de su cramo. Así es como fluyo, de esta forma levitamos. A diferencia de ti, yo no huyo a ver gitanos. La cara te la acuño con un puño americano. ¡Oh! ¡Joder, hermano! Le ponemos mis sayos. ¡Pinz si mal! 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 Puede ser una trucha a la plancha. ¡Espera! ¡Sabes que yo soy estimo! ¡99! El número de fotos que nos has pedido. ¡Oh! No os he pedido una foto nunca. Porque a vosotros os insulto. Deja de hacer esos juegos métricos absurdos que ya se ha demostrado que los hace todo el mundo. ¡Oh! Todo el mundo a todo el mundo no le sale Se hace con paciencia rapeando con chavales Demasiado paciencia tengo yo contigo, ¿sabes? Tengo penitencia y tú deficiencias mentales ¡Tengo deficiencias mentales! Me digas de gordo, claro que sí, compadre Pero es que estoy apriento y tú eres el gran pudo grande ¡No! ¡No te lo abierto! En esta puta guerra sabes que parece que hago un concierto Sabes que yo soy el rapero de la nueva era El cabrón está aquí rapeando porque su padre la ha hecho por marciarlo ¡Tú de de vera! ¡No! ¡No! ¡No te lo abierto! ¡Me recuerdo tanto de puto porque no hay revoluciones! ¡Détese cuenta en trabadas por minuto! ¡No! 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 Lo que no sé es que tu estilo es algo falso que a mis jodidas putas zapatillas. ¡No! Si yo vengo y que te aplaste, he venido a los monedos, por eso eres un desastre. ¡No! Ahora te cuido en lo del cariño, mi parce, porque en este rollo siento te hace un contraste. ¡No! ¡Contraste! Si eres solo que ha leído argentino, en esta puta tierra creo que te dejo invertido. Si sabes que te lo digo hermano, que mi flow es de tercio pelo, y tus rimas más escritas es el testamento de tu sustento abuelo. ¡No! 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 La cárcel. ¡Tres, dos, uno, tiempo! La cárcel es un lugar al que ya no quiere ir nadie y es un lugar al que mucho menos quiere ir Marc. La cárcel es un lugar que con turor corporal si vas allí nos denuncia sanidad, como mínimo yo creo. ¿Lo entiendes, parcero? ¿Me tienes miedo a mí porque soy tu carcelero? ¿Lo entiendes, socio? Eres un rival muy lamentable. Estás en la 211. Me presento, mala madre. Oh, así se suelta y va genial Este es un... Tres, dos, uno Él va a terminar a la deriva Por mis rimas agresivas Yo soñaba con Europa Y él por un euro Pasará el peor minuto de su vida Nos vimos a la mierda Es que en realidad sos un fiasco Puedo ganarte a vos A él, a él A todos ustedes y al Zasco ¡Sí! ¡Me las saco! Lo explico, sí, sí Explícanos qué opinas de esto, hermano ¡Zaragoza! La primera se baila siempre Siempre se baila Todo el mundo bailando con los putos brazos locos Sí, sí Pero ¿quién te crees, hermano? Pero... ¡Ah! Pero ¿tú quién coño te crees Para hablar sobre mi vida? Yo cada día rezo Para ver si te suicidas Tienes los dos dientes separados Y para arriba Son como un divorcio Sin custodia compartida ¡Sí! A la mierda, hijo de puta En verdad es un normal Yo sí soy un referente ¿Qué me vienes a hablar? ¿De qué lo sientes? Tener dientes Y querer correr Es como el que las tiene Y no la siente Menudo retrasado A mí me da igual Lo que me digas tú, cabrón No soy como otro rival No te hablo del quinto escalón Porque los de allí aquí Sois de segunda división Soy un referente A mí me da la hostia Te tiro de los dientes Te tiro de que es un rival Y es muy poco potente O de que no me puede ganar En lo intelectualmente Le puedo tirar de todo Tu puta carrera Yo la estanco Estáis preparándoos las rimas Y os estoy violando a todos Con la puta mente en blanco ¡Diez segundos! Y ahora queda en réplica Porque vienes de otro país Eso me da igual a mí Tu futuro es una mierda Tu futuro es gris Yo demuestro lo que vale el rap Y lo que vale el freak ¡Y el fuck! ...de dibujos Animado este prim Un pavo va de rosa Primo, tú eres Peppa Pig Peppa Pig Y me da igual Que hable de dibujos No es casualidad Hay una cosa Que me llama la atención De verdad No sabía que Cletus Sabía rapear Última, última El yo loco con estilo Y yo le mato Mira lo que hubo hardcore Y encima en un momento En la última Eres un engendro Tu madre no tuvo para aborto Porque siempre le faltó ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Qué cabrón, tío! ¿Sabes por qué hablas de leña? Jodido, primo Porque el Kronos Es un árbol caído Mira como el tiro Con el tiro Ya me abra Mira, hijo de perra Esto es pelo pico, pata Hablame con sentido Deja que diga que abra Menos el tiro Mi gemelía Es en pasapalabra ¡Tiempo! Es pasapalabra Y esto la remata Yo flipo, primo Eres un niño rata Hablas de pelo pico, pata Toma el pelo Me meto un pico Y tú hábrete de pata ¡Tiempo! Mira loco Con el tiro Yo he quebrado Tengo dado huevo Estilo ya decapitado Este pibe solamente Está mariconado No es lo mismo flipar Que ser un flipado ¡Tiempo! Lo siento Y es que me da igual Improvisando Yo soy un criminal Que me ganes Es decidir, chaval Como ver a un coro Comiendo cerdo En medio del ramadán Yo que me estás contando Y se dice ramadán A ver si aprendes a Vocalizar a tu vieja Claro que es un criminal Le como la almeja Y esta noche va a acabar Pero entre rejas Yo que ahora mismo te lo explico Van a ser más feos que la niña De sexto sentido ¿Por qué ha pasado de ti, amigo? Porque eres como Belén Esteban Siempre pasas desapercibido Yo que ahora mismo te lo explico Si vemos sobre el tiempo Esa es la decapitación Si intentamos definir A este jodido maricón Sería imposible definirlo Si meter a estribo La definición El cremento No tienes talento Él es la del sexto sentido Con su talento Porque siempre amas muy bajo Y se desvaz con todo el tiempo Vene aquí ya te quiere Sinceramente te deslejar con bebés Hablas del sexto sentido Cacho, nene Porque en esto del hardcore Tengo mis superpoderes Superpoderes, claro que sí, hermano ¿Qué me cuentas? Voy a rellenarte Enojete de taurina A ver si me revientas En una tarima Te llaman Winiford Porque llevas 60 días Preparándote La rima Tres, dos, uno Tiempo Esto me comes la chucha Si vengo jaricón Me pego con la mamucha En la improvisación A ti nadie te escucha Si me pongo margón ¿Desde cuándo a mí la trucha Se me cree pescador? ¡Pescador! 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 Grey en una puta orgía Múltiple Pénganos de Silvárgela Que lo sigo hermano, porque sabes Qué ha pasado, esa rima, esta rima Creo que no te la has improvisado Ni follando en el tomar romperos, siempre queda Retractado Retractado la bandera, la cambera Traigo nueva era, no puede ser Pollo de todas las maneras, en serio Yo no tengo jaula, pero soy una fiera Que se siente que tu cabeza está más vacía Que su nederera Yo me despierto Sonámbulo, con la esencia No tienes penáculo, ni mi transparencia El cabrón es un triángulo Y tú, una circunferencia Muy buena, saque cabrón Pero yo contigo, acabo en conclusión Deshidratan los glóbulos Y aquí la cesta crinico Y te salen volcanes, a punto en el cielo No tengo problemas Pa' saber cómo te meto Puta sucia por rapero ¿Sabe por qué me habla de aulo? Porque creo que los catetos Siempre han tenido problemas con celos Con celos, y tú con celos Porque te lo ponen en la puerta Y nada más comértela Y vas pa'l suelo ¿Qué es de transparencia? Eso es en el rap Yo me explico Una referencia pa'l resto Escúchame, solo ven Te vengo más platico Me voy a cargar a este pedazo de parásico Yo no te arranco los glóbulos Te arranco las vértebras Hasta que piensen que tienes El poder del elástico No solo eres un idiota Yo en las armas peleaba por no llevarme la derrota Y tú llorando por la puta violada de moda ¡Bota! Yo compa, pero que te vas Y en un momento digo que el hardcore sí te va a matar Yo por la violada del bota, pero que más me da Y tú llorando luego porque te aviantó un poco marco Pero déjale gritar, jodido idiota No, esta noche me llevo la copa Con el compadre que te has puesto y lo que hiciste En las armas y tu forma física se sube en la pelota ¡Bota! 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 Voy a comparar la cara de este parguela Esa es una cara de un humano o el atentado de Bruselas ¡Bota! 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 Escúchame sobre el track, yo te dinamito Porque contra mí te me quedas, niño chico Yo un llorón como el Chousky Y esta violada que hició Va a ser un círculo infinito ¡Bota! ¡Bota! Porque a ti te la suelto en la cara Mira que nariz que me lleva el camarada Es lo que pasa si hacen corte un humano y un pez de espada ¡Bota! Porque te la suelto ¡Bota! 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 Me vas a dar las gracias Tú te llamas cambra Y en la webcam Brazo parece tu napia ¡Bota! ¡Bota! Me has pillado Porque me parece Que esto es calidad Después de todo lo que le hicieron a JNK ¿Tienes los huevos de venir a mi ciudad? ¡Bota! 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 Me vas a hablar de calle A mí no me rayes Tú no tienes calle Hay agallas y en batalla el detalle Yo lo pongo ¿No lo ves que me quedan segundos? No lo ves que me van o no se quieren a DobleAC 意外as y en abierenti Y en lo que me siento que no lo ves ¿Alicita? Que ponen de Ch непorimo ¡Así que ha distinto! ¡Se siente la que me dec traits! ¡Muchas el que no se quiera! ¡on fin, todas mis diversas! ¡A опер!